Chiclana cerró el mes de abril con 255 desempleados menos, según los datos del Ministerio de Trabajo, con lo que el número de personas registradas en las oficinas del paro es de 9.635. Este descenso está presente en todos los sectores, a excepción de construcción donde se mantiene en 106 el número de demandantes de empleo. Servicios lidera la creación de empleo con 203 parados menos y un total de 6.185 demandantes registrados. El colectivo integrado por las personas sin empleo anterior baja en 32, con 1.522 inscritos. Industria reduce su número de desempleados en 14, 506 demandantes registrados. Y Agricultura baja en 6, quedando en 116 el número de parados en este sector. En el conjunto de la provincia el paro bajó en marzo en 4.540 personas, situándose en 135.254 desempleados. Las playas de Chiclana volverán a lucir un año más la bandera azul que ADEAC, entidad que gestiona las playas de Galardón en España, ha vuelto a conceder a Lavarrosa y Santipetri. A estas distinciones hay que añadir las que seguirán recibiendo en sus respectivas categorías el puerto deportivo de Santipetri, los centros ambientales de Huerta del Novo y Salinas de Chiclana, así como el sendero azul ubicado en Novo Santipetri. Indicar que se trata de un reconocimiento al trabajo que se lleva a cabo durante todo el año para que las playas de Lavarrosa y Santipetri puedan ofrecer servicios de calidad a los usuarios de las mismas. Asimismo se ha distinguido con este galardón al puerto deportivo por sus condiciones de seguridad, calidad ambiental, gestión sostenible, servicio al usuario, integración social y labor divulgativa. También se han tenido en cuenta criterios de sostenibilidad ambiental, como la calidad del agua, la gestión de los residuos priorizando el reciclaje, la promoción del transporte sostenible, la eficiencia energética y en el uso del agua, la utilización de productos ecológicos y la integración paisajística. Finalmente se ha renovado la bandera azul, equipamientos ambientales como el Centro Salinas de Chiclana y el Aula de la Naturaleza Huerta del Novo, por su labor en cuanto a educación ambiental. Así como el sendero azul, ubicado en Novo Santipetri entre los hoteles Riu y Royal Hideaway, hasta llegar a la Torre del Puerco, que ofrece magníficas vistas de la playa de Lavarrosa, junto al cordón dunar y rodeados de la flora autóctona. Susana Rivas y Gary León, integrantes de la candidatura de Izquierda Unida a la Alcaldía de Chiclana, han anunciado este mediodía varias de las propuestas y proyectos culturales por los que la formación progresista apuesta en su programa electoral. Manifestar desde Izquierda Unida como estos dos años que hemos venido desarrollando la gestión de la Delegación de Cultura, seguir manifestando ese compromiso que desde Izquierda Unida y que va unido a todo lo que es la ideología que desde nuestra formación siempre queremos imprimir. La cultura es uno de los ejes esenciales para poder diversificar o dar también otro motor económico, ser otro motor económico para nuestro municipio. Al mismo tiempo que aplicar esa transversalidad que siempre hemos querido poner en relevancia porque entendemos desde Izquierda Unida que las delegaciones no son estancas y menos una delegación como Cultura, que es el eje básico para dar sostenibilidad a toda la materia social, como la materia económica y también la ambiental, como hemos demostrado, trabajando con otras delegaciones como es el caso de Medio Ambiente, pero también con la delegación de Mujer en la que se han hecho propuestas de manera transversal. La número dos de la candidatura de Izquierda Unida ha indicado que el principal objetivo de esta formación es convertir la cultura en uno de los motores para diversificar la economía local y dinamizar los barrios de Chiclana. La cultura como un eje integrador, pero también para poner en valor esa necesidad de que llegue la cultura a todos los sitios y trabajar en valores, porque con ello propiciamos también una relación intergeneracional y bueno también intercultural. Tenemos que llevar la cultura a todos los sitios y espacios de nuestro municipio. Gary León, número 5 de la candidatura de Izquierda Unida a Chiclana, se ha referido a la importancia de hacer aún más partícipes de la cultura a los niños y niñas, así como a la juventud. Para ello ha planteado la necesidad de elevar el número de acciones e intervenciones culturales que se desarrollen en los centros educativos, de manera que el alumnado no solo pueda encontrar referentes culturales fuera de las aulas, sino que las propias escuelas se conviertan en generadoras de cultura. Llevamos unos años haciendo acciones culturales con las dos delegaciones que tenemos. Nosotros también queremos incidir en los centros educativos, en los colegios, en los institutos. Llevar la cultura allí, al propio centro, que está muy bien que los centros, los chicos y chicas vengan aquí al Teatro Moderno, vayan a los museos, eso está muy bien. Pero también hay que incidir que ellos vean como parte natural dentro de su centro la cultura. Incidir en eso, ya hemos estado incidiendo con campañas en los colegios, pero queremos ahondar más todavía si cabe en esto, porque al final los chicos y chicas son el futuro que tenemos en esta ciudad y en todas las ciudades. Y mirarlo así, porque invertir en eso, porque nadie discute cuando se invierte, o no deberían de discutir, cuando invertimos en educación, cuando invertimos en sanidad. Pues la cultura es la otra pata, es decir, hay que mirarlo también como un referente económico, pero también hay que mirarlo como un referente social, un referente de futuro, como la sanidad, es decir, una ciudad sana, una ciudad con cultura, que sea crítica con las cosas, es una ciudad mucho mejor para todos y para todas. Por último, Gary León ha hecho referencia a la necesidad de dar utilidad al edificio de la Plaza Mayor, convirtiéndolo en un espacio cultural multidisciplinar que, bajo el nombre de la Caja Blanca, vendría a paliar las necesidades de recursos culturales que tiene Chiclana y poner en valor la Plaza Mayor como espacio para representaciones artísticas. El teniente de alcalde y número 5 de la candidatura del PSOE a las elecciones municipales, José Vera, acompañado por las integrantes de la lista electoral, Manuela Pérez y Mila Bulpe, ha hecho balance de la gestión del Gobierno de José María Román en materia de fomento de empleo y actividad económica. Que durante estos cuatro años el Gobierno de José María Román ha trabajado con una leal colaboración desde la cercanía con los distintos agentes económicos y sociales. No puede ser de otra manera y, por tanto, hemos sido un Gobierno cercano a las necesidades y a las exigencias de empresarios, de los hosteleros, de los comerciantes y de agentes de opinión que tenían algo que sumar para, como digo, luchar contra el desempleo y revitalizar la actividad económica de la ciudad. Por empezar, en inversiones importantes y, como decía, en una de las primeras exigencias que tiene cualquier Gobierno que es tratar de erradicar el desempleo. Bueno, pues este Gobierno en esta última legislatura, con recursos propios la mayoría de las veces, pero también con el apoyo de la Diputación, hemos invertido en programas para el fomento del empleo en más de 5 millones de euros. Como digo, con recursos propios, sí con la complicidad de la Diputación, después entraré en un pequeño apartado de la Junta de Andalucía, pero sí hemos movilizado más de 5 millones de euros para políticas activas de empleo. Heredil ha comparado los datos del paro dados a conocer hoy en comparación con el mismo mes de 2022. Con 90.000 habitantes que nos acercamos ya, afortunadamente hemos bajado la cifra del desempleo por debajo de los 10.000. Este mes ha sido 9.635. Queda trabajo por hacer, pero retenga una cifra. Con 90.000 habitantes estamos por debajo de los 10.000. En 2019, cuando teníamos 5.000 personas menos 85.000 habitantes, estábamos por encima de los 10.000 desempleados o aún más otra cifra. En 2009, con 78.000 habitantes, también estábamos por encima de los 10.000. Como digo, se está haciendo un trabajo, una labor importante por calmar, por ralentizar el desempleo. Es complicado erradicarlo totalmente, pero vamos a seguir en ese camino. José Vera ha destacado también la necesidad de que la Junta de Andalucía invierta en Chiclana para la puesta en marcha de planes de empleo y cursos de formación. Bueno, que teniendo más competencias, pero no porque sea una pelea de partidos que diga uno que uno tiene más competencia que otro, sino por ley, tiene más competencia para las políticas activas de empleo. Y como comprenderá usted, todo un gobierno regional tiene más recursos económicos para luchar contra el desempleo, pues quiero decir que en este tiempo de la Junta de Andalucía hemos estado sobrados de soberbia por su parte y sí nos ha faltado ayuda. Yo creo que ha habido mucha soberbia por parte de la Junta de Andalucía en este aspecto y nos ha faltado ayuda. Y como digo, ayuda principalmente para activar planes de empleo que no le costara a los municipios como así los ponía en marcha la diputación, nos ha faltado esa ayuda importante, nos ha faltado ayuda en otro pilar fundamental que es la formación, los cursos de formación. El Hotel Fuentemar siempre fue un centro de referencia en la formación y ahí la Junta de Andalucía no ha estado a la altura. Por otro lado, el Edil Socialista ha destacado el impulso dado al programa de dinamización del destino Chiclana en complicidad y desde la cercanía con el sector privado, así como atender las demandas de los distintos centros comerciales abiertos de Chiclana, es decir, Calle Ancha, Centro, Carretera de Fuenteamarga, Urbisur, La Soledad y Los Gallos, recordando las acciones encaminadas a incrementar las plazas de aparcamiento o el embellecimiento de las principales calles y plazas, así como poner en marcha campañas de apoyo al comercio local o los trabajos de mejora realizados en los distintos polígonos industriales de la ciudad. La candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Chiclana, CENITA, ha mostrado su satisfacción por el vídeo de apoyo a su candidatura difundido por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, a través de sus redes sociales. Para ITA este apoyo sube un respaldo al esfuerzo realizado por el partido a nivel local para abrirse a la ciudadanía y concentrar, bajo las siglas del PP, los nombres de candidatos y candidatas con una gran preparación y un compromiso pleno con Chiclana. El Teatro Moderno acogió anoche el acto de clausura del Mes de la Salud con la entrega de reconocimientos a entidades y colectivos de salud de Chiclana por la labor que desempeñan durante todo el año. Cada año nos superamos más en Chiclana, en todas las actividades que realizan las distintas asociaciones porque son numerosísimas, no solamente en esta semana mes, sino que durante los 365 días del año vienen realizando una labor encomiable y como no, hoy nos toca agradecer desde la administración todo lo que están haciendo por la ciudad, por ser una ciudad cada vez más saludable y más solidaria. Para entregar las distinciones y los reconocimientos y sobre todo agradecer la labor en este mes que hemos dedicado al Mes de la Salud, el mes de abril, a aquellas personas y a aquellas asociaciones que han colaborado con las distintas delegaciones para incidir en lo más importante que tenemos que es nuestra salud. Así que aquí estamos, esperemos que no nos quede nada atrás y si no con estas palabras agradecen todo por agradecido para que este mes de abril pues sea reconocido con fundamentalmente actividades deportivas y también culturales que han contribuido a que con la labor de cada una de las asociaciones pues visibilicemos lo que nos preocupa fundamentalmente que es nuestra salud aquí en Chiclana. El acto contó además con la representación de Carta de Mamá de la furtiva teatro que puso broche de oro a las actividades realizadas durante este mes de la salud y que arrancó el pasado 1 de abril. Chiclana estará presente una vez más en Expo Vacaciones que se va a celebrar del 5 al 7 de mayo en el Bilbao Exhibition Center. Se trata de la 43ª edición de esta cita y en la anterior contó con la visita de 23.000 personas y alrededor de 100 expositores. Chiclana compartirá stand con el Patronato Provincial de Turismo y acuden también para las oficinas municipales de turismo de Conil, Cádiz, San Fernando y Chipiona. Expo Vacaciones presentará una oferta turística y de vacaciones que avanza con los tiempos, acercándose al público más diverso, turismo deportivo de aventura, experiencias gastronómicas, turismo accesible, turismo dirigido al colectivo LGTBI, un evento con todo tipo de alternativas culturales o de naturaleza, playa, escapadas de fin de semana o largos viajes. La edil de turismo Pepavel ha resaltado que esta feria supone una puerta abierta a un mercado potencial muy interesante, como País Vasco y Navarra. Allí se darán cita a un importante número de expositores nacionales e internacionales. Expo Vacaciones ha incorporado un nuevo concepto de viajar y elegir destino vacacional a su oferta de esta edición. Para ello se ha creado Experimenta y Saborea, donde actividades como el surf, el running y el cycling, la gastronomía y la aventura serán los protagonistas de esta edición. Pero además de todos los destinos y tibos de turismo, en este encuentro el visitante podrá disfrutar de experiencias y actividades paralelas, como degustaciones, concursos y sorteos. Durante la celebración de Expo Vacaciones se disfrutará con las presentaciones y experiencias de turismo gastronómico de diferentes destinos y se podrán degustar y adquirir productos representativos de cada comunidad. El alcalde de Chiclana, José María Román, y el delegado municipal de Deportes, José Manuel Vera, han visitado las instalaciones de Club Padel Torno Chiclana, en la que han estado acompañados por el jugador internacional Juan Pedro Ramírez y por los responsables del establecimiento, Diego Ramírez y Alberto Romero. Pero lo que queríamos destacar en el día de hoy es que estamos aquí acompañados por Juan Pedro Ramírez Ruiz, que tengo que mirar todo lo que es, porque soy incapaz de saberme todo lo que él ha sido capaz de conseguir. Juan Pedro, que es un entrenador aquí en el club, pues muy jovencito, todavía con 23 años, y es jugador profesional y número uno en el ranking de Andalucía sub-18, número 2 en el Cádiz absoluto, número 12 en Andalucía absoluto y 290 del mundo. Con tantísima gente que juega al padel, 290 es una posición altísima, me parece a mí. Así que, bueno, y además campeón absoluto por equipo en Andalucía y sub-campeón por equipo en España y muchísimas otras cosas más porque juega en distintos circuitos. Entonces lo que queremos destacar es que cuando se hace una buena campaña de difusión del deporte base en padel, por ejemplo, con buenas escuelas, pues se consiguen tener a alguien de la tierra con una categoría como la de él, ¿no? Y eso tiene que ver aquí con los señores, que no deben de llevar mala dirección cuando tienen una escuela que sigue avanzando y que sigue creciendo y progresando. En un sitio, además, perfecto, aquí en el Torno, dando a dos calles, con lo cual tiene una tremenda comodidad de accesibilidad y, en definitiva, una instalación más que hay en Chilana y de las que a veces mucha gente desconoce que cuando hablamos de que Chilana es una ciudad con una magnífica instalación deportiva, pública y privada, muchas veces no sabemos, no somos conscientes del alcance de hasta dónde eso es verdad. El primer edil ha destacado que Juan Pedro Ramírez Ruiz es entrenador en este club, tiene 23 años y es jugador profesional y número uno en el ranking de Andalucía sub-18, número dos en Cádiz absoluto, número doce en Andalucía absoluto y 290 del mundo. Además, es campeón absoluto por equipos en Andalucía y subcampeón de España. Daros las gracias al señor Alcárez, al concejal, a la prensa por venir, a Diego, a Alberto por ayudarnos siempre a intentar conseguir sueños y eso. ¿Cuántas horas le dedica al pádel? Al pádel le dedico unas dos horas más o menos de pádel, entrenando yo, unas dos horas en físico, al día, ahí está, físico, gimnasio, dos horas de gimnasio y dos horas de juego. Ahí está. Y después las clases de las tardes, que son unas cinco o seis horas al día. ¿De escuela? De escuela para... para darle a conocer deporte. ¿De también que sirve de mantenimiento, no? Ahí está, claro. Al final el trabajo es lo que hace viajar y ayudarnos para pagar las cosas y intentar... ¿Viajas mucho? Bueno, sí. Viajamos por lo menos tres veces al mes. Salimos todos los fines de semana. Hay veces que no llevamos semanas completas. Ahora, dentro de un mescito, me tengo que ir un mes completo entero a Mónaco, Italia, Suecia y... ¿Y cómo está más o menos, una pregunta así, cómo está más o menos Chiclana con el pádel a nivel de... comparado con este sitio y tal? La verdad que Chiclana cada vez va mejor. Hace unos años no había tanta gente que jugaba, no había tantas horas de clases, no había tantos monitores, no había tantas pistas. Y el pádel, la verdad, que va creciendo por años cada vez más. El principal partícipe de aquí, que lo tenemos, y bueno, es una alegría tenerlo aquí, es un orgullo contar con él en el club y formar parte también de su escuela, ayudándole, echándole el cable en todo lo posible. Y bueno, es un placer también estar al lado aquí de los señores propietarios, que la verdad que la labor que hacen es estupenda, magnífica, y eso expande en el deporte del pádel, que está en el mismo auge, y no tiene, creo que en el mismo techo, que va a seguir avanzando y creciendo en Chiclana, y una forma, pues bueno, de que ellos la difuminan aquí, la expanden de... la verdad que con mucha... con mucha idea, con muchas ganas, y bueno, y al fin y al cabo, creo que están haciendo la labor genial. Tenemos aquí a Juan Pedro, que es un campeón, lo tenemos aquí atado con la escuela, y para nosotros la verdad que estamos, vamos, muy contentos y satisfechos. Nada, comentar, aquí en principio, pues diariamente vienen muchas personas, ochenta o cien personas diarias, para el tema de liga, torneos, tenemos también equipos femeninos, masculinos, tema de equipo tenemos unos federados que es campeón de España, que fue hace un par de meses, y la verdad que, vamos, estamos aquí trabajándolo a tope, muy contentos, y nada, entonces el PAD está en expansión, en auge, y tenemos que aprovecharlo, no tiene edad, no tiene límite, y nos animamos a todos para que practiquen el deporte y vengan a visitarnos. Club Padel Torno Chiclana cuenta con cinco pistas de pádel, dos de ellas indoor, una cubierta y dos descubiertas, una zona de ocio y para celebración de diferentes actividades, una tienda deportiva y una zona de bar y restaurante. Además, en lo deportivo, la escuela de pádel está dirigida a jugadores en iniciación y más experimentados, con cerca de 120 alumnos de diferentes niveles para niños y adultos, siendo su director el jugador profesional internacional Juan Pedro Ramírez. Un total de 51 personas y 32 empresas se verán beneficiadas de la subvención para la contratación que concede el Ayuntamiento de Chiclana y que asciende a 400.000 euros. Así lo ha anunciado la delegada municipal de Fomento, Pepa Vela, que ha explicado que la Junta de Gobierno local ha aprobado esta semana el listado provisional de las empresas que solicitaron la subvención de ayuda al fomento del empleo. El pasado martes en Junta de Gobierno se aprobó el listado provisional de todas aquellas empresas de aquí de nuestra ciudad, de Chiclana, que solicitaron la subvención de ayuda al fomento de empleo. Como recordarán, en el mes de febrero se abrió el plazo para que todas aquellas empresas de Chiclana que estuviesen interesadas en concurrir en esta convocatoria de subvención en el que se le podía otorgar o que se le otorga todos los gastos, prácticamente todos, de las nuevas contrataciones que se realicen aquí con personas desempleadas de Chiclana durante un plazo máximo de cuatro meses, pues solicitaron. En el total han sido 32 solicitudes, 32 empresas, ha decaído una porque no cumple los requisitos, y bueno, pues se contratarán a 51 personas, hombres y mujeres de nuestra ciudad, gracias a estas subvenciones, estos 400.000 euros, que de nuevo un año más se ha puesto en carga. La Edil ha señalado que las profesiones que se han solicitado son cocinero, dependiente, a auxiliares de cocina, camareros, a auxiliares administrativos, albañiles, peones, repartidores comerciales, limpiadora e ingenieros. Por otra parte, Bel ha recordado que este es el cuarto año en que se pone en marcha este tipo de ayudas a la contratación. El cuarto año que ponemos en carga estos 400.000 euros, que ha tenido muy buena aceptación por el sector empresarial y que el objetivo de ayudar al sector económico empresarial y a estimular la creación de empleo, pues se está consiguiendo con esta puesta en marcha de esta subvención. En cuanto a las ayudas, indicar que es subvencionable en un 95% la contratación de personas incluidas en la Bolsa de Empleo, creada a estos efectos desde la Delegación de Servicios Sociales, y el 85% por la contratación de personas empadronadas en Chiclana, y el 85% por la contratación de personas empadronadas en Chiclana y desempleadas inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo de Chiclana durante al menos tres meses. El Teatro Moderno acogerá una doblecita este fin de semana. El viernes, a las 20 horas, será el turno de Curra y Lola, un espectáculo familiar de flamenco y danza contemporánea. Además, congenia el virtuosismo, el humor y la ternura en una propuesta premiada desde sus orígenes en el Certamen M Danza de 2020 y que ahora llega a Chiclana de la mano de la Red Andaluza de Teatros Públicos. Dirigida por Teresa Martín Sauceda, que también firma la coreografía, junto a Alba Olmedo con Alejandro Gonesa como director teatral, la obra se basa en composiciones de Isaac Albeniz, Francisco Tárrega o Manuel de Falla, pero también de Moraito de Jerez. La producción la comparte el propio proyecto NANA en colaboración con Alba Olmedo y Cia. Al día siguiente, el sábado, también a las 20 horas, la actriz chiclanera Pepa Rus vuelve a su tierra natal con una de sus funciones de más éxito, Viva la Pepa, con libreto original de Sonia Gómez y Juan Luis Iborra, que también asume la dirección de la propuesta. Pepa Rus defiende en solitario esta obra teatral con escenografía de Eduardo Moreno, iluminación de Juanjo Llorens, para una producción de Deleite Producciones y del propio Juan Luis Iborra. Las localidades para ambas convocatorias a precios populares ya pueden adquirirse a través de TIC Entradas o de las taquillas del Teatro Moderno en horario de tarde. Gracias por ver el video.